El paro de taxistas a nivel nacional se tiene previsto en contra de la ley decreto 003 que pretende entregarle nuestro trabajo y esfuerzo a una multinacional, cosa que favorecería nuestras garantías pocas de las que hoy en día gozamos los taxistas y el gremio transportador en Colombia. El lunes nos encontraremos ubicados aquí en la carpa de la resistencia al parque Camilo Torre Restrepo a partir de las 8 de la mañana donde estaremos con algo de alimentación para nuestros compañeros aquí presentes y luego desfilaremos hacia la alcaldía donde presentaremos nuestro pliego de peticiones.